hola amigos y amigas es Yolanda del canal All Crafts Channel en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer este diseño este patoncito nomás les voy a hacer una muestra se puede usar para chales para bufandas o para lo que quieran es muy bonito y pues se puede usar cualquier tamaño de estambre y gancho solo que sea o sea apropiado el gancho para el estambre o la lana que estén usando y a empezar la fiesta ok para empezar aquí vamos a usar a unos múltiplos de cinco cadenitas más dos al final o sea que por cada repite que quiere tiene que tener cinco cadenas y al final de las cadenas que use ponemos a dos más al final aquí voy a hacer una repite de cuatro 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 repeticiones así que voy a hacer 20 cadenas más dos más al final si quiere hacer una bufanda es un buen tamaño pero si quieren hacer otras cosas siguen comenzando añadiendo cinco cadenitas hasta llegar al final y al final del ancho que quieran ponen dos cadenitas más para poder hacer el diseño así que voy a comenzar haciendo un punto bajo en la segunda cadena del gancho para empezar con mis 21 cadenitas así que esta va a ser la primera hilera entonces ya hice 21 entonces aquí voy a comenzar haciendo un punto bajo en la segunda cadena del gancho para empezar mi primera hilera así que aquí en la segunda cadena del gancho hice mi primer punto bajo y aquí vamos a hacer cinco cadenitas dos tres cuatro y cinco y ahora aquí en la cadena en el base vamos a dejar cuatro cadenas sin trabajar así que aquí en la quinta cadena voy a hacer mi mi punto bajo esas cuatro no hacemos nada así voy a poner mi siguiente punto bajo y esto se repite hasta el final de la hilera de la hilera y va a hacer estas lupitas aquí entre nuestro trabajo o sea que parece como círculos aquí y en esas lupitas en dos vamos a trabajar los otros puntos en la siguiente hilera así que otra vez hago cinco cadenitas tres cuatro cinco dejo sin trabajar cuatro cadenas uno dos tres cuatro en la quinta cadena voy a hacer otro punto bajo y esto se repite a través toda su primera hilera y van a dejar estas lupitas así y no importa lo ancho que haga se repite igual para toda la hilera cinco cadenitas dejando cuatro sin trabajar y luego nuestro punto bajo aquí ya estoy llegando al final de la hilera voy a dejar cuatro sin trabajar y en la última cadena hago mi último punto bajo ok así que así es como se mira la primera hilera como con lupitas aquí así está ahora este patrón se hace repitiendo la hilera 2 y la hilera número 3 va a subir a la siguiente hilera voy a hacer seis cadenitas volteó mi trabajo y lo aquí en la siguiente en nuestra espacio aquí de cinco cadenitas o sea el primer espacio aquí vamos a hacer un repite de punto bajo tres cadenitas y otro punto bajo en el mismo espacio esto se va a repetir a través toda la hilera así que está haciendo este diseñito que va a quedar en las lupitas de la hilera previa así que aquí otra vez cinco cadenitas de uno 1, 2, 3, 4, 5, otra vez repetimos en el siguiente espacio de cinco cadenas nuestro punto bajo 3 cadenitas punto bajo otra vez sin dar lazada aquí voy a repetir eso a la otra vez en los los siguientes lo que restan de la hilera y aquí ya están viendo que en los espacios de las cinco cadenas es donde está quedando ese diseño así que repitan a través de toda la hilera ok aquí ya hice el último diseño que me queda punto bajo tres cadenas punto bajo aquí el final hago dos cadenitas y luego voy a hacer un crochet triple o treble damos lazada dos vueltas entramos en la primer el último punto ese punto bajo entre las primeras dos siguientes dos y las últimas dos que me quedan así que en ese punto vamos a hacer a dar lazada dos veces entonces ya podemos entonces cuando entramos nuestro gancho jalo por las primeras dos las siguientes dos y luego las últimas dos que me quedan ahora para subir la tercer cadena nomás hago una cadenita y lo aquí ya no más cuando hago la cadenita voy a voltear en el primer punto voy a hacer un punto bajo y recuerden que esto se va a repetir nomás repetimos la hilera dos y tres para el diseño ahora aquí voy a hacer mis cinco cadenitas una dos tres cuatro cinco pero voy a dejar sin trabajar aquí esto lo voy a pasar este diseño que tiene la punto bajo tres cadenas punto bajo y ahora el mismo diseño como éste lo vaya a hacer en el siguiente espacio de cinco cadenitas o sea que en estos puntitos no hacemos nada siempre vamos a hacer nuestros puntos nuestro diseño en el espacio de cinco cadenas así que entra el siguiente espacio de cinco cadenas punto bajo tres cadenitas y así repetimos siempre nuestro diseño de punto bajo tres cadenitas punto bajo va en el espacio de las cinco cadenitas y así va alternando por uno al otro así que uno dos tres cuatro cinco dejamos sin trabajar ese diseñito y seguimos al siguiente espacio de cinco cadenas y hacemos otra vez esa repetición punto bajo tres cadenitas y luego punto bajo otra vez y así se repite a través de toda la hilera y ahora está viendo que vamos haciendo el diseño en las lupitas y está formando este diseñito así que van a estar arriba de cada uno en la siguiente hilera va a estar aquí en el primer espacio de cinco cadenas va a ser nuestro diseño aquí va a ser y entonces aquí pueden ver que está haciendo ya formando formando este diseño aquí voy a llegar a repetir hasta el final ahora aquí ya hice el último aquí ya estamos llegando al último espacio de cinco de pues aquí va a ser seis cadenitas entonces como este cuenta como un tercer triple entonces en la cuarta cadena vamos a hacer un punto bajo para que siga igual los dos lados estén igual este lado como el otro lado derecho así que aquí hacemos nuestras dos nuestras dos tres cuatro cinco cinco cadenitas entonces el cuarto en el cuarto en la cuarta cadena es donde voy a hacer mi punto bajo y así va a tener el mismo diseño como en este lado aquí para que siga siguiendo igual no se vaya a hacer desparejo y ahora recuerden que para seguir el patrón siempre solo lo que vamos a hacer es repetir la siguiente segunda hilera y la tercera hilera hasta tener lo alto que necesite de su trabajo o sea si una bufanda puede hacer las repeticiones que las hileras que necesite aquí para subir otra vez a la siguiente hilera voy a hacer lo mismo que hice en la hilera número dos que son trabajando seis cadenitas vamos vuelta al trabajo y lo comenzamos otra vez con nuestro diseño aquí vamos a estar en cada lupita de cinco cadenas es donde trabajamos ese diseño de punto bajo tres cadenitas punto bajo seguimos así entonces que aquí repita las hileras que necesite aquí ya hice varias hileras y les estoy enseñando aquí cómo se mira este diseño sin darle forma ahora aquí ya le di forma o sea que lo mojé poquito lo estiré bien para que esté bien las medidas los puse en una un pedacito de cartón que puse con tela poquito de algodón atrás también se puede poner sobre una toalla se moja entonces mida de un lado hasta el otro para que quede igual la tirada entonces la el espacio y ya cuando termina ya se puede ver mejor las el diseñito que quedó y así se puede dejar hasta que se seque completamente ya secándose completamente va a estar listo su diseño y ya pueden ver aquí que se están alineando bien todos los diseños también de lado a lado como arriba para abajo entonces este es el diseño ojalá que les haya gustado por favor compartan el video con sus amigos y amistades suscríbanse si aún no lo han hecho de un me gusto me gusta y recuerde siempre siempre que Dios le ama que Dios le ama